Salimos nosotros, después de la lluvia grande, salimos a recorrer los arroyos. Mientras recorriamos los arroyos, nos informan de la central que había un accidente en la calle Conti y Comechingones. En ese momento, bueno, los dirigimos directamente hacia el accidente. Llegado al lugar, nos contaste que era de una camioneta y una moto. El único herido, el conductor de la moto que llevaba casco. ¿Llevaba casco? Sí, sufrió politraumatismo en una de sus piernas. Y bueno, fue atendido por el médico del SEMPRO y trasladado hacia el Hospital Madre Catalina. ¿Eso fue por la mañana de hoy? Sí, aparentemente cerca de las 12 del mediodía más o menos.